Esta semana en Morelos Trabajando, los avances que se presentan en el Estado en materia de administración e impartición de justicia para los jóvenes a través del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, es lo que nos comparte en la charla que sostenemos con la magistrada presidenta de este órgano jurisdiccional, Ana Virinia Pérez Güemes, en Morelos Trabajando. Miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, Canal 49. El canal de Morelos.